El título de la exhibición es Témpera. Básicamente, la palabra Témpera tiene dos acepciones. Una es, que es la de rigor, es la sustancia que hace líquida un pigmento o que vuelve líquido los pigmentos y que a la vez, una vez sólido, es capaz de conservarlo. La palabra Témpera también es como sinónimo de la cuestión más amateur, de la cuestión más básica. De hecho, se habla como de, tal vez, la forma en que se le atribuye a una cuestión amateur es la cuestión más escolar. Usar esa cuestión de escolaridad como sinónimo, peyorativamente, como sinónimo de algo que todavía no tiene valor, yo creo que, en el fondo, es un poco lo que trato de hacer, como ver un poco, es como esa disociación. Las imágenes, la procedencia de las imágenes es diversa, pero las selecciono dependiendo un poco de cada una de las obras. Lo que la une, yo creo, no es tanto las imágenes, sino que es lo que sucede al final con los objetos, con las pinturas en sí mismos. ¿En qué medida pueden activar el fondo o volverse cómplices en una situación por una parte de abstracción y por otra parte de figuración? Las imágenes, por una parte, parecen ser fotografías de baja calidad o de baja resolución, pero al momento en que tú te acercas, simplemente esas imágenes se pierden. Generalmente uno define pintura como cualquier marca que uno pueda hacer en una superficie plana, pero estas pinturas, y que son súper pinturas, están hechas con pintura y sobre tela, etc., pretenden también activar el espacio que está al frente de ellas. Por eso, en el fondo, a lo que me refiero es que básicamente y concretamente las pinturas cambian dependiendo de la posición en que tú las miras. Y en ese sentido también activan tu percepción y tu punto de referencia al respecto de ellas. He tratado, al menos, de conducir algunas de ellas en términos de lo que es la historia de la modernidad. O bien la historia de la abstracción. En el fondo lo que pretendo es que comulguen figuración y abstracción por una parte, pero no solo la abstracción, digamos, expresionista, también la abstracción geométrica o constructivista o de estilo. Entonces, dependiendo de eso, también es la aproximación o la selección que he hecho de las imágenes que luego he manipulado y que han terminado haciendo las pinturas. Bueno, en esta obra, en particular, esta lúcida, en el fondo, está hecha, está pensada para ser vista desde fuera de la galería más que desde dentro. En el fondo, desde dentro se va a volver mucho más difusa y ambigua. Desde fuera de la galería, en el fondo, con la iluminación de la galería, o sea, del interior de la galería, pretende que la obra va a funcionar en términos de armarse como imagen. De alguna forma, todas estas obras también funcionan, en esa cuestión de lo que decía reciente, en un exceso de visibilidad, y es eso lo que yo trato de jugar y restar, en el fondo. Ese exceso de visibilidad que tiene todas las imágenes y, en el fondo, y esa otra cuestión que es la cuestión material, que es la cuestión que aparece o que no espera que aparezca. Básicamente, todas las obras son abstractas, pero el ojo tiende siempre a hacer sentido. El ojo tiende, en el fondo, a decir esto es esto y esto es otra cosa. Gracias.